Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today. Presentado por Edimka, nuestro mundo es la madera. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es lunes 6 de noviembre. Ecos camina su aniversario de 30 años, tres décadas de entregar la información más relevante de negocios en el país. En este trayecto, Ecos ha reconocido el impacto que tienen las empresas en sus entornos y la necesidad de trabajar por un mundo más sostenible. Por eso, Ecos se ha consolidado como el líder en negocios con propósito y cuenta las historias de los actores que cambian el panorama nacional con su trabajo. Se viene en Guayaquil la segunda edición de la carrera BMI Run for Health. Este 25 de noviembre, en el Colegio Alemán Humboldt, Ciudad Celeste, Quito ya contó con la participación de más de 300 participantes y ahora es tu turno para inscribirte en esta gran carrera de solidaridad que apoyará a la Fundación Ser Feliz y Fundación Hermano Miguel. El costo de preinscripción es de 20 dólares hasta el 8 de noviembre. Y todo lo recaudado será destinado para ellos. Sé tu propia inspiración e inscríbete. Estados Unidos registró su mayor expansión en un trimestre desde 2021, al crecer 4,9% en su PIB, al tercer trimestre de 2023, frente al anterior, impulsada por un consumo resiliente de los hogares que mantuvo su crecimiento con uno de 4%. A pesar de los desafíos externos, la fortaleza de su mercado laboral sigue alimentando la demanda de los hogares, acompañado de un nivel de inflación que se está enfriando. Y se estima cierre el año en 2,5%, cercano a su meta de 2%. El INE ha mapeado la situación de empleo en el país. Al cierre del tercer trimestre de 2023, la ciudad con la tasa más alta de empleo adecuado es Cuenca, con un 58,3%. Le sigue Quito con una tasa del 55,4%. Por su parte, Guayaquil tiene un 48,7% de empleo adecuado. Y en Ambato, el empleo pleno se encuentra en 46,1%. Boston Consulting Group evalúa el reconocimiento global, creación de valor y distribución en la industria para encontrar a las empresas más innovadoras. El Top 10 lo lidera Apple, seguido de Tesla, Amazon, Alphabet y Microsoft. Luego se ubican Moderna, Samsung, Huawei, BYD y el Top 10 lo cierra Siemens. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido. Gracias.